Un equipo técnico encabezado por Andrés Corral, subsecretario de Provisión de Salud, presentó dos denuncias por presunto peculado en Hospital y Distrito de Galápagos. El hecho está relacionado a un supuesto desfalco de 3.779.152 dólares. El recurso se colocó en la Fiscalía de esa localidad. Este lunes 18 de abril de 2022. El peculado es un delito tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. En este, se determina que las o los servidores públicos podrían ser sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. El hecho está relacionado con un supuesto desfalco que se habría llevado a cabo entre el 2017 y marzo de 2022. La ministra de Salud, Jimena Garzón, mencionó a través de una rueda de prensa lo siguiente. Los culpables deberán ser juzgados con todo el rigor de la ley y deberán devolver todo el dinero que han robado. Ella apuntó que se han identificado a personas involucradas, producto de ello se ha dispuesto a talento humano que realicen las acciones necesarias, respetando el debido proceso. El Ministerio de Salud está comprometido en la transparencia y la erradicación de la corrupción en el sistema de salud público. Para Radio La Original, informó Noemí López.